Diario de Noticias estrena diseño. Un diseño atractivo, claro y visual, para ofrecerte de la manera más actual todo lo que pasa a tu alrededor. Hemos cambiado manteniendo lo más importante, nuestros principios y compromisos con una Navarra diferente, plural, justa y solidaria. Nuevo diseño, mismos principios. Diario de Noticias. Eres lo que lees.